Ya está con nosotros un economista virtuoso en ese arte, pero con un defecto que es hincha de boca. De hecho ayer fue a la cancha. ¿Cómo? Colega. Muy hincha de boca. ¿Te quedaste hasta el final? ¿Te quedaste hasta el final ayer? 4 a 0, pa. No, por eso te digo. ¿Te quedaste hasta el final? ¿Te quedaste hasta el final del partido? Está bien, ya la pregunta. No, no, no. No arranquemos más. Arranquemos con un... Arranquemos con un clima de confraternidad. No, no, no. Yo no me bajo del fútbol, eh, si me llaman. Una pregunta. Yo no me bajo. Si a mí me invitan a poner un partido, no me bajo. Y si me bajo, pongo reemplazo. Va, Nico, digo. Nico, loco. Hay tiros por todos lados. Así está el país. Quiero grabar un video haciendo jueguitos ahora. Así está el país, argentinos y argentinas. Leandro Mora Alfonsín, economista, está con nosotros. ¿Qué haces, Lean? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Muy bien. Vos viniste a este programa apenas había comenzado el gobierno de Milley. Allí hiciste algunas apreciaciones en base a algunas tendencias que empezabas a notar. Pero dijimos, mirá, ahora que pasaron ya seis meses de que asumió, sería bueno que vuelvas. Sobre todo para que arranquemos por una caracterización del plan económico de Milley. ¿Cómo lo caracterizarías ahora que tenés herramientas más contundentes después de seis meses de gobierno? Bueno, primero hay que entender que la partitura del inicio es la partitura que sigue hasta ahora. O sea, el gobierno planteó en 17 de diciembre, en aquel mensaje grabado por cadena del ministro Caputo, habían planteado corrección de precios relativos, que arrancó con el dólar, 118% de corrección del tipo de cambio en ese día, y el aviso que todos los precios relativos se iban a corregir, tarifas y demás. Por otro lado, la parte fiscal, o sea, el modelo económico requiere de superávit fiscal. Es el objetivo principal. Y para eso tenés que subir impuestos y bajar el gasto. Eso es el planteo del gobierno. Estando a junio, recién hoy tenemos dictamen del paquete fiscal, el paquete de medidas para apuntalar el lado de los impuestos. Hasta ahora fue todo ajuste. Y una tercera parte que eran las reformas. Las reformas, ya sea, bueno, el DNU, la ley y demás. Que en algún momento se dieron de manera muy atropellada. Atropellar es una forma de conducir. No necesariamente la correcta, pero es una manera de conducirlo. Pero tal vez lo que empezamos a ver hoy es ciertos límites en la lógica. ¿Y cuáles son esos límites? Primero, es una caracterización que queda muy clara por esto de los precios relativos, el ajuste fiscal y las reformas que llevaron de manera atropellada. Ese es tu diagnóstico en base a lo que viste hasta ahora. ¿Cuáles son los límites que empezás a observar? En primer lugar, que, por ejemplo, en materia de corrección de precios relativos, el gobierno podía tener intenciones de ir demasiado rápido. Perdón, recordá que son los precios relativos para el que no sabe. Precios relativos es, en cualquier plan de estabilización o la idea de bajar la inflación tiene que ver con, hay cosas que están muy atrasadas respecto del resto. Y eso genera déficit fiscal, te dice el gobierno. Tenemos que soltar esos precios para mitigar ese déficit. La energía, por ejemplo. Ejemplo tarifas. Pero, ¿qué fue lo que te demostró un poco la realidad? Ley de Baglini mediante, como dicen los politólogos, no pudiste subir, si bien subiste bastante varios precios, tarifa de transporte, tarifa de energía y demás, todavía queda hacia adelante. Y levantaste el pie del acelerador justamente para que tu objetivo de desinflación o de que la inflación sea cada vez un poquitito más baja no se vea perjudicado. Independientemente de eso, lo que nosotros pudimos ver, sobre todo la semana pasada, es que la lógica del gobierno de, vamos a ir por el superávit, pero ese superávit lo vamos a hacer ajustando y al mismo tiempo procrastinando muchos pagos. El caso de Camesa, casos que fueron, que se discutieron mucho durante varios meses. Sí. La semana pasada eso encontró un límite en la lógica de cómo se fue corrigiendo el tipo de cambio. Claro, por eso los tipos de cambio paralelo subieron en mayo más del 20%. Exacto. La semana pasada, ¿qué ocurrió? Vos tenés que en estos meses, fines de abril, mayo, junio, empieza la liquidación de la cosecha. Y con ese dólar que estaba a mil, más o menos en mil, más retenciones y demás, el campo puede retrasar esa liquidación. Entonces, un poco, la corrección que se fue dando, ¿cuál es la política del gobierno? Hoy el gobierno tiene como una política muy anclada en lo monetario. O sea, lo más, las medidas que van surgiendo tienen que ver con una especie de dominancia de lo monetario. Te bajan la tasa de interés. ¿Para qué? Al principio era para desarmar las delix, los pases pasivos que se dicen de toda la que era la deuda del central. Y esa baja de la tasa de interés, al tener una economía que se estaba deprimiendo, no impactaba en el dólar. Ahora, la última baja, automáticamente lo que hizo fue, che, mirá, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es un precio, es el precio del dinero. Si eso baja lo suficiente, vos dejas de querer pesos y te vas hacia activos de otras monedas. En Argentina, normalmente, es el dólar. Lo que se vio la semana pasada era que ante esa última baja de tasa de interés que se dio, se calentaron los dólares, se calentaron los tipos de cambio. Pero al mismo tiempo se podía pensar que era un efecto buscado. ¿Para qué? Para que el campo liquide. Recordemos que hoy el campo liquida con un dólar que es 80% oficial, pero 20% contaba con liquidación. Es un blend. Entonces, se hace más atractiva la liquidación. Pero, ¿ahí qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué es lo que se pudo ver la semana pasada? Que vos no podés abusar de eso. Porque si se te escapa el dólar y eso impacta en la inflación, todo tiene equilibrios demasiado delicados. De hecho, el riesgo país, desde fines de abril que venía bajando, desde fines de abril está subiendo. O sea, la mirada del extranjero, más allá de que vos tengas muchas fotos con Elon Musk y demás, el riesgo país se fue calentando en el último mes y el precio de los bonos fue bajando. Y eso es un termómetro que, teniendo en cuenta la historia financiera de la Argentina, 2018, 2014, o sea, muchos episodios de efervescencia financiera en la Argentina, no es un buen indicador a priori. Estamos con el economista Leandro Mora Alfonsín. Lean, marcabas algunos de los límites que observás del plan económico de mi ley. ¿Qué pensás del CEPO y de que el gobierno mantenga todavía el CEPO y que siempre tenga la promesa de sí, sí, lo vamos a sacar, pero el CEPO todavía está, y fuerte? A mí me parece que hoy el CEPO es una condición necesaria para los planes del gobierno. O sea, lo necesita. Yo hoy veo lejos que, si bien puede estar la intención de levantarlo, vos para levantarle el CEPO, para decir, voy a quitar las restricciones a la compra de divisas, vos necesitas un tipo de cambio real competitivo, o sea, un tipo de cambio real estabilizado y competitivo, acumular muchas reservas internacionales, que hasta ahora el gobierno fue acumulando, pero también ves todos los recursos que se utilizaron para otras cosas, y ahí te marca otro límite. Necesitas un riesgo país a la baja, necesitas expectativas que acompañen. Entonces, cuando vos ves que la política hasta ahora era cambiar la deuda del central al tesoro, o sea, deuda de corto plazo Argentina sigue teniendo, cambió de una caja, que era la caja del central, a la caja de economía, del tesoro. Vos seguís teniendo obligaciones de corto plazo que Argentina tiene que enfrentar. Y si vos estás decidido a que no vas a emitir, y es parte del plan del gobierno, y al mismo tiempo no tenés muchas fuentes de financiamiento, porque lo cierto es que Argentina no es un país al que la gente está haciendo fila para prestarle plata, todo redunda en que eso sale de más ajuste todavía. Y ahí también viene otro de los límites, que es la actividad. ¿Dónde está hoy la actividad? Está cayendo mucho. Está cayendo y fuerte. El último dato que tenés, que es el estimado de mensualidad de actividad, son casi nueve puntos de caída. No, te quería preguntar, antes de meternos en esto, más economía real, cuando hablamos de un tipo de cambio competitivo, ¿hoy tiene un número ese tipo de cambio competitivo, o depende a qué sector le preguntes? Más inclinado a lo bien. O sea, siempre vas a tener opiniones distintas respecto del interés de quien te hable. Es muy difícil. Quien ha explicado siempre muy bien sobre el tipo de cambio, dónde está el nivel de tipo de cambio competitivo, además es el economista Martín Rapetti, tiene papers muy interesantes, uno con Pablo Gertrunoff, que es historiador económico. Ellos explican que en sí, vos tenés, por ejemplo, dos tipos de cambios competitivos, uno más para el mercado y uno más social, uno más para las expectativas sociales. Lo cierto es que ponerle un número depende de la situación, más a estos niveles de nominalidad, es decir, de la inflación que estamos manejando, el ritmo de la actividad, cómo va cayendo y demás, es poco responsable decir, este es el número. Vos vas viendo si es más caro o más barato en virtud de cómo se acomodan las variables alrededor. Yo hoy tengo que vos tuviste una inflación en diciembre, 25%, 20 en enero, 13 de febrero, 11 de marzo, 8 en abril. Esa fue la escalerita en la que la inflación iba bajando el ritmo. Pero al mismo tiempo, vos veías que te quedaban aún regulados, o sea, precios regulados por desregularizar. Te quedaban aún por delante ajustes por hacer. Vos ves que esa desinflación es pura y exclusivamente fruto de que bajó mucho el nivel de actividad. O no pura y exclusivamente, sino con un componente muy importante que lo dijimos en este programa en diciembre y en febrero. La paz de los cementerios. Sí, la infla te puede bajar. El tema es ¿a qué costo? Y el costo es tenés una actividad cayendo, la actividad industrial cayó 21, la construcción 40%, el dato que se conoció de más de 250.000 cuentas sueldos menos. Si eso es más o menos empleo, lo vamos a saber cuando estén bien las estadísticas. Hoy lo que pasa es que la realidad va rapidísimo, mucho más rápido que cualquier estadística y está costando mensurar, si se quiere. Pero, no sé, yo hablaba con distintos empresarios, hablaba con CAIPE, que es la Cámara de Pequeños Electrodomésticos, y las caídas que ellos te están informando y los niveles de actividad que están teniendo las empresas, algunos están al 25% de capacidad de la planta. Otros estuvieron ya suspendiendo personal, otros despidiendo personal. Y ahí lo que vos estás viendo es que, pensamos en 1995, marzo de 1995, la típica encuesta cómo estás vos y cómo está el país. Mucha gente te decía, yo estoy mal, perdí el laburo, 16% de desocupación había en ese momento, pero el país va bien. De hecho, la estabilización de la convertibilidad era exitosa. Menem, dos meses después, había revalidado la presidencia y holgadamente. Ahora, ¿qué pasó dos años después en las legislativas? Ya era distinto, era, mirá, me estoy quedando sin trabajo, pero ya hace dos años o hace X cantidad de meses que no tengo trabajo. Las expectativas de la gente cambiaron y ya esas legislativas fueron en contra del oficialismo. Yo creo que hoy, en este momento, vos tenés mucha gente que sigue muy esperanzada porque ve que la inflación baja o porque le gusta el estilo de conducción de Milley. Hay gente que le gusta el estilo de conducción de Milley. De vuelta, atropellar es un estilo. Como dice Federico Zapata, el politólogo, Milley es como un Alberto Fernández a la menos uno. O sea, todo donde Alberto no conducía, Milley conduce y va con demasiada velocidad si se quiere. Pero hacia adelante, lo que uno ve y cuando lo escucha, ¿se acuerdan que hace unos meses el gobierno afirmaba que se venía una recuperación en B? Claro, sobre todo te quería preguntar, la recuperación en B, ¿por qué el gobierno ya no habla más de eso? Yo creo que bajó bastante el ímpetu con el que se hablaba de eso porque no se está verificando, porque todavía no se ve que se encuentre un piso a piso de la caída de actividad con datos que están siendo bastante delicados. No sé, producción de pintura cayó 35%, una cosa enorme para un sector que es muy maduro. Y muchas consultoras que hablaban de la recuperación en B en febrero, hoy ya te hablan de una recuperación que bueno, cuando se encuentra el piso va a crecer más como una U, es decir, un poquito más suave. Y si uno escucha la palabra oficial, por ejemplo, Guillermo Francos o el ministro Caputo, hablan de un segundo semestre en donde el protagonista de un eventual crecimiento es el crédito, porque los bancos tienen exceso de liquidez, lo cual es cierto, hoy a los bancos les sobra plata, de hecho, te la ofrecen hasta por un hipotecario. Y volvieron a la obra de bancos. Claro, los bancos salen ahora a colocar y tienen exceso de plata, pero la pregunta previa a eso es, ¿alcanza con que haya la herramienta, que es el crédito, ¿alcanza que haya exceso de plata para que haya inversión? No. Si vos fabricás, no sé, Diego, el cordón de zapatillas y sabés que no se van a vender zapatillas, ¿comprás una máquina y contratás tres changos para que te operen la máquina? Claramente no. Y al mismo tiempo, otra cosa más importante, estamos en Argentina donde la penetración del crédito bancario es baja, es muy baja, hay gente que no conoce ni la puerta de un banco. ¿Y cómo se financian normalmente las personas de más bajos ingresos? Con deudas también. Sí, con deudas, pero ¿qué tipo de deudas? Esa deuda donde presentás el DNI y te dan una guita a una tasa usuraria. Total. Sin decir marcas, pero la gente conoce cuáles son esos esquemas de negocio. Pero no están formalizados, no van a la puerta de un banco y se abren una cuenta normalmente, hay mucho camino por... Con lo cual... Y en los barrios más potregados, los más, más, más potregados, ni preguntes cómo se financian. Hoy tenés una canasta y acá hay una especie de cómo se van solapando. Argentina ya venía en crisis. Argentina en diciembre tenía 150% de inflación y 40% de pobres. Ese es el punto cero en el que arranca las condiciones de este gobierno. Ahora bien, esa crisis de ingresos que vos tenías en ese momento, o sea, era muy baja la desocupación, 5% de desocupación. La gente trabaja, pero trabaja mal. Trabaja, pero no le alcanza la plata. Tiene 3 trabajos y no llega a fin de mes. Hoy tenés una mezcla de esa crisis de ingresos porque la inflación sigue elevada con un enfriamiento de la actividad donde se empieza a perder el empleo. Entonces es una crisis que no solamente es de ingresos sino también una crisis de enfriamiento de la actividad. Y me parece que ese es el principal punto sobre el cual poner los ojos. Hoy la canasta básica está cerca, un poquito más arriba de 800.000 pesos. Y si uno ve familias del desil uno divide la sociedad en desiles y tenés el desil de más altos ingresos y los desiles que tienen menores ingresos. Si tomás el 60% de la población de menores ingresos no llegan a esos 800.000. Entonces ahí hay un punto enorme para observar. Además es el número de abril. Claro, exacto. Además ya está viejo. Las estadísticas van más lento que lo que viene una realidad en la que crisis argentina tuvo muchas. A mí lo que me parece particular de este periodo es la velocidad con que se dan las cosas. La velocidad de las caídas, la velocidad que está reaccionando el mercado laboral en términos negativos. Ciertas velocidades me parece que son notables. Le anteo a la última. ¿Por qué crees que siendo que el gobierno además de Caputo tiene otros economistas, asesores y demás creen que esto les puede salir bien? Yo creo que como te digo la partitura es la misma del día uno en el sentido de hay un programa y lo vienen respetando con bueno vamos a aflojar un poco el tema tarifas porque se nos escapa el número de inflación. Yo creo que hay un poquito más de racionalidad que la que podías ver en enero. Ajá, total. Y entiendo que eso es... Se ven todos los aspectos en eso que decís vos en la economía con el tema de las tarifas por ejemplo haciendo populismo digamos pateando la la reducción de subsidios y los aumentos de tarifas tal cual los tenían planteados y en lo político también con lo que contábamos antes de Guillermo Franco que ahora sí está empoderado y puede negociar en el Senado. Exacto. Para mí y tienen una mirada ideológica de que el camino es ese a mí lo que me parece es que y lo que me preocupa también es que las ideas no es una cuestión de ponerlas en una lógica de prueba y error sobre la realidad como si fuese un laboratorio el ejemplo del gas de esta semana u otros ejemplos anteriores en este mismo programa en febrero lo decíamos con el caso de renuncio a un funcionario de ANSES y firma una resolución tres días después de su renuncia con lo cual la resolución estaba invalidada bueno lo mismo ahora con el tema del gas el subestimar la capacidad del Estado el subestimar las acciones las obligaciones y responsabilidades del Estado tiene consecuencias económicas te lo pongo en el ejemplo del gas ahora está normalizado pero si vos vas o encarecer lo que vas a estar pagando o empezás a tener algún tipo de crisis de insumo con respecto del gas hay ciertas industrias que son súper sensibles a eso el vidrio el vidrio es todo gas el vidrio es todo gas la petroquímica todos los elementos de plástico son todo gas recuerden en el 2022 cuando para que no haya gas se gastó muchísima plata 9 mil millones de dólares porque no quedaba otra invasión rusa en Ucrania disparó muchísimo de los precios no tenías el gasoducto y ese era el tirón de orejas para hacer en ese momento entonces tuviste que salir a importar GNL ¿qué pasaba con ciertas industrias que no conseguían gas como la del vidrio? la noticia en el 2022 era faltan botellas la amenaza era faltan botellas para navidad me acuerdo una cosa es tuviste una guerra ahora es si vos teniendo las condiciones teniendo el gasoducto listo y te faltan las dos plantas compresoras y demás no activás ciertas acciones y bueno se pone un signo de preguntas sobre ciertas cosas que mueven las expectativas más en una velocidad del día a día que no está buena tampoco es el Leandro Mora Alfonsín virtuoso economista hincha de un equipo que está participando del el equipo más grande está participando del repechaje por la copa sudamericana te cuenta la vergüenza que le da que no saben ni decir el nombre club atlético Boca Junior fundado el 3 de abril de 1905 Nico ¿cómo me lo doy vos? no yo no me animaría tanto yo no me animaría tanto no 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 me falta confianza no por favor no que barbaridad aparte que barbaridad me parece que es la silla de Raffaele es la silla de Raffaele la que Veralla renunció a su montón de tiempo Leandro Mora Alfonsín con nosotros gracias Leandro por haber venido muchas gracias a ustedes muy claro como siempre mejor país del mundo lunes a viernes de 16 a 18 horas